La Plaza de Todos Monumental La Plaza de Todos Monumental es una vitrina a nivel internacional para los toreros, también precursora de economía en el estado. Obviamente Aguascalientes figura en el panorama taurino internacional, con mucha categoría. Aguascalientes no puede entenderse sin la fiesta brava, así como la fiesta brava no puede explicarse sin la tierra de la gente buena. Aguascalientes y la tauromaquia han forjado una relación íntima e inherente desde el propio origen del estado acalitano. La fiesta de toros en Aguascalientes ha existido desde la formación del propio Aguascalientes. Es decir, como en todas las villas en Aguascalientes, los españoles trajeron tradiciones y entre ellas la fiesta de los toros. Ahora hay que hacer aquí una puntualización. La geografía hidrocálida daba mucho para el fomento del ganado vacuno en general. Y en ese sentido, andando el tiempo, se estableció el ganado bravo. Nicolás Ramírez, en su obra Historia de la Tauromaquia en la época colonial, nos habla que en 1792, para festejar la llegada del nuevo rey, se corrieron 100 toros en la villa de Aguascalientes. Yo creo que si se llegan a acabar la fiesta de los toros o la tauromaquia, llega a acabar, yo creo que el último lugar en el mundo donde se acabaría sería Aguascalientes. Por la tradición que hay, porque es parte de nuestra cultura y de nuestra historia como estado. Y como dice mi abuelo, dice, aquí en Aguascalientes tú levantas una piedra y sale un torero. Aguascalientes ya contaba con una de las plazas más importantes de México, como es el histórico Coso San Marcos. Pero a inicio de los 70's, al interior del seno taurino, ya se planteaba la posibilidad de construir un recinto más grande y digno de la verbena abrileña. En el año de 1973, cuando se empieza a fraguar la iniciativa para la construcción de una nueva plaza de toros, hay que destacar que la centenaria plaza de toros San Marcos hoy día, en ese entonces ya tenía 77 años de existencia. Pero no sé a quién se le ocurrió la idea de tener la visión de decir, bueno, esto es hasta ahora la plaza de toros San Marcos de Aguascalientes. ¿Qué va a pasar en 10, 15, 20 o 50 años? La feria va a crecer y vamos a necesitar de una plaza más grande y no tan en el centro de la ciudad. Es como sale la iniciativa del gobierno del estado de ese entonces, para construir una nueva plaza de toros a la salida del poniente, prácticamente en donde ya no había nada. Es así como el gobernador Francisco Guel Jiménez inauguró la plaza de toros monumental de Aguascalientes a pocos días de que concluyera su mandato. En el mes de noviembre se dio el pistoletazo de salida con dos corridas de toros. La primera fue el 23 de noviembre de 1974, con el encierro de la ganadería zacatecana de Torrecilla de la familia Yaguno. Y el momento es impactante de ver cómo llega Manolo Martínez, vestido de luces, con toda su cuadrilla, luego el maestro Armilla, con su hijo Fermín, y como consecuencia Eloy Cavazos, que tenían una marcada rivalidad, Manolo y Eloy, pero que ese día se dieron el fraternal saludo. El 23 de noviembre de 1974, que la fecha la tengo muy clara, porque fue el día de mi alternativa. Y el hecho de inaugurar la plaza aquí en mi tierra, en Aguascalientes, yo matar el primer toro al lado de dos figuras del toreo, como era Manolo Martínez y Eloy Cavazos en ese momento. En fin, todo era un cúmulo de sensaciones bonitas, pero a la vez también de responsabilidad. Aquí está, por ejemplo, el primer toro que se lidió en la monumental, el día de la inauguración, que fue el toro de mi alternativa. Se llamó Hidrocálido, de la ganadería de Torrecilla. En ese sentido, constituyó un acontecimiento, porque fue una alternativa más de un hidrocálido. Y es un hidrocálido perteneciente a una de las estirpes más importantes en toda la historia del toreo, que es la armillita. Y entonces constituyó un acontecimiento. A partir del levantamiento de la nueva plaza y a través del impulso de empresarios como Guillermo y Cabezón González, la fiesta brava en Aguascalientes y la propia Feria Nacional de San Marcos, atravesaron un crecimiento significativo. Pero, ¿qué fue lo que marcó el despegue de la monumental de Aguascalientes? Definitivamente, uno de los aspectos, después de su inauguración, en 1974, definitivamente fue una administración. En 1984 se creó como una trilogía o triunvirato, no sé cómo llamarle, que estaba el doctor Alfonso Pérez Romo, que es una gran institución, todavía afortunadamente lo tenemos con nosotros. También estaba Julio Díaz Torre, un empresario muy importante, y un torero en retiro que se llamaba Eduardo Solórzano. Ellos tres hicieron la fiesta y hicieron un boom impresionante. La tradición y la cultura taurina de Aguascalientes data de hace muchísimos años. Lo único que hicimos nosotros fue aprovechar ese momento tan estupendo para dar fiesta. Realmente entramos en plan romántico a ello, por el gusto de dar un buen espectáculo, pero nunca buscamos ni el aspecto económico, ni en un momento dado el triunfo desmedido de nadie. Se trataba de organizar lo mejor posible, lo mejor hecho, con los mejores toreros y con las mejores ganaderías, en la mejor fiesta, que es la fiesta de los toros, y nada menos que en Aguascalientes, que es cuna de grandes toreros y lo sigue siendo hoy día. Hoy en día, pues, la plaza más importante de México es esta, sin duda alguna. En ninguna parte de México se da una feria como la que se da aquí en la Feria San Marcos. Es la más importante. Y la fiesta es base de la Feria San Marcos. La Feria San Marcos hoy en día, pues, es internacional, ya lo era entonces, pero desde entonces ya se proyectaba lo que es hoy una cosa fabulosa. Cuando la tuvimos nosotros, tuvimos un año en que en una sola feria, en la Feria de 85, se dieron 18 festejos seguidos, nada más en la Feria de Abril, nada más en la Feria de Abril. Eso en ninguna plaza de México se ha dado, nunca, ni en la de aquí se ha vuelto a dar. Otro suceso fundamental que marcó el rumbo del coso taurino fue la remodelación de la plaza, culminada en 1991 tras instrucción del gobernador, en ese entonces, el ingeniero Miguel Ángel Barberena Vega y llevada a cabo por el arquitecto Ignacio Rivera Río. Esta plaza representa para mí una parte muy importante de mi vida, puesto que aparte de estar haciendo el papel de autoridad, tuve la gran suerte y la gran oportunidad trabajando con el ingeniero Miguel Ángel Barberena de hacer la imagen de la plaza, la ampliación, hacer el proyecto y ser responsable de lo que fue la construcción. A partir de que se empieza a fraguar la remodelación con el ingeniero Barberena, una de las bases importantes que él nos marcó fue que no se tocara la plaza anterior, porque él no lo dijo, hay esfuerzos de mucha gente que tenemos que reconocer y valorar. Y efectivamente no tocamos la plaza de toros como estaba en su concepto, solamente demolimos los arcos y le hicimos una especie, para ser muy claro en la explicación, una especie de cinturón que circunda la plaza viejita y le da ahora la nueva imagen que tiene la plaza de toros monumental. El boom, vamos a hablar, que consolidó esta plaza, pues es la reconstrucción, perdón, la remodelación de esta plaza de toros que la dejó así como la conocemos. Que se convierte en una de las plazas más emblemáticas de América, y una casi, casi doble aforo para llegar a 15, 16 mil personas, en donde ahí sí se desarrollan corridas o cereales muy importantes. Este es un universo, la plaza de toros es un universo y el ruedo es el centro del universo, y el hombre dominando a la fiera es la manifestación antropocéntrica. Dentro de este universo se han forjado tardes memorables, triunfos eternos que quedaron grabados en la memoria de los espectadores. Triunfos memorables, recordar aquella gran faena que le hizo Manolo Martínez, en el año de 1978, un 25 de abril, al gran toro teniente de la ganadería de San Miguel de Mimiahuapan, vestido de tabaco y oro, al ser el primer toro indultado del licenciado Alberto Bayer González. Tardes de apoteosis, como aquella corrida memorable de la Feria de San Marcos de 1998, el 4 de mayo, en donde por primera vez hay una corrida mixta, entre Miguel Espinosa Armillita, Matador de Toros, y Julián López el Juli. Ese día el Juli cortó tres orejas, la plaza se llenó, y Miguel Espinosa le cortó orejas y rabo al toro hidrocálido de la ganadería de San Miguel de Mimiahuapan. Pero también hubo días de sangre y lágrimas, festejos en los que la plaza pudo convertirse en un sepelio, corridas adueñadas por un silencio sepulcral ante la infortunia de algunas cornadas. Y la última, la más reciente, la del grave percance que sufrió José Tomás Román Martín, el día 24 de abril del 2010 con el toro navegante de la ganadería de Pepe Garfias. En la Monumental de Aguascalientes no ha fallecido ningún torero, pese a los eventos desafortunados que ha vivido la plaza. Cuando tomamos nosotros la plaza, yo tuve mucha preocupación, porque mi experiencia de ver siempre en plazas de toros, de pueblos, estaba aquí mismo en la San Marcos de Aguascalientes, unas enfermerías muy rudimentarias, de verdad. Entonces nos damos cuenta que había un grave riesgo para los toreros, ¿no? Y lo que hicimos fue, al hacer la reforma de la plaza, la primera reforma, cuando lo hizo el arquitecto Rivilla, hicimos una enfermería de primer nivel. Tenemos una plaza de primera y como en una plaza de primera tenemos un quirófano y una enfermería de primer nivel también. Es por eso que, bueno, pues ha habido percances importantes y graves dentro de ese ruedo, pero afortunadamente todos han salido avantes de esos percances, ¿no? Las últimas tres corridas que he toreado yo en Aguascalientes me han pegado tres jornadas, ¿no? He pagado con sangre mis últimas tres actuaciones en esta plaza y es algo que el toreo pide, que la plaza pide y que con gusto se lo damos. El grupo de doctores encabezados en este momento por el doctor David Martínez, la verdad es que es de primera línea. Yo he tenido oportunidad de ir a muchas plazas, en las cerca de 500 corridas que llevo como matador de toros y uno de los mejores es Aguascalientes. Llegas aquí, sabes que te tienes que jugar la vida, sabes que es una plaza ventosa, que eso también orilla muchas veces a que haya más número de percances, pero sabes que estás en buenas manos. Su belleza arquitectónica luce dentro del escenario taurino internacional. El número de festejos que se realizan en su ruedo es envidia en todo México. Pero, ¿qué es lo que hace diferente a esta plaza sobre todas las demás? En su arquitectura es muy bonita, es una plaza que sí tiene mucho encanto, pero sobre todo su afición, su afición es muy especial, ¿por qué? Porque es muy sensible, es muy torera, tiene muy buenos aficionados, les gusta que las cosas se hagan bien, posteriormente es una plaza muy entregada. Yo creo que es la singularidad de la plaza, de la afición de Aguascalientes y en su particularidad de la plaza de toros monumental. Pues mira, yo he tenido, gracias a Dios, la suerte de conocer prácticamente todas las plazas y muchas de las ferias taurinas que se dan en el mundo, hemos estado en Bilbao, en todos lados. Y el sabor que tiene nuestra fiesta, el sabor que tiene la feria, no la tiene ninguna otra de ninguna parte, cada uno tiene su propia personalidad, pero la nuestra es tan especial y tan múltiple que todo el mundo disfruta de ella. O sea, yo creo que la plaza monumental de Aguascalientes diferencia a muchas otras plazas y otras ferias, porque es una plaza donde la columna vertebral de una de las ferias más importantes de Latinoamérica. Si no hubiera corrida de toros en Aguascalientes, pues no existiría la Feria Nacional de San Marcos. Por muchos gallos, por mucha palenque, por muchas antros o borrachera que quieran poner, lo que le da el carácter a la feria es la monumental de Aguascalientes. Lo que le ha dado la categoría a la plaza de toros monumental de Aguascalientes es primero la visión empresarial de quien la ha tenido en sus manos, la contratación de las figuras del toreo, traer los mejores encierros, hacer las mejores ferias, pero lo que le da el broche de oro y cierra la pinza del círculo virtuoso es justamente la afición. Ese público multicultural, multinacional, nos ha dado el cáliz de tener el liderazgo de una plaza de toros, cinco estrellas de una máxima categoría, pero sobre todo de un máximo respeto en lo interno de la tabromaquia. Por eso festejo con mucho gusto y mucho orgullo estos 45 años de la monumental de nuestra tierra, Aguascalientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que no se pierda la herencia, que no se pierda tu voz ¡Es la estrella, el gitano camarón! Que no se pierda la herencia, que no se pierda tu sol